¿Qué tal? Déjenme contarles algo. Don Chinguetas estaba pintando la fachada de su casa. El hijo de la vecina, chamaco muy travieso, se divertía moviéndole la escalera. Desde arriba le dijo Don Chinguetas, no me muevas la escalera, niño, que estoy trabajando. ¿Acaso cuando tu mamá está trabajando, yo voy a moverle la cama? Ah, tiempos difíciles, honestos, de falta de trabajo. Por eso nos indignan los altos salarios, bonos y gratificaciones que cobran algunos señores de la política. Llegó al pueblo una feria y un hombre mostraba a una serpiente en una cesta. Le dijo al público, es una cobra. Todos retrocedieron con temor. Los tranquilizó el hombre, no hace nada. Y dijo un señor, cobra y no hace nada, entonces es diputado. Pero que conste, yo no estoy criticando. Yo estoy diciendo nada más. Que estén ustedes muy bien. No. No. Gracias.